Los vientos cumplían tu alma Bueno, bueno, ahora sí, ahora sí, volvimos al tercer bloque Un saludo para Cristian, que ahora nos está escuchando por el vivo de Instagram Así que se lo mandamos alegre Y un saludo para los muchachos de Nieva Que mañana tenemos un partido complicado, hay que ganar para no irnos al descenso Venimos de salir campeones ¿Ya tan rápido? La resaca, es la resaca La resaca, venimos de salir campeones Y mañana, si no empatamos, no es mal descenso Así que esperemos sacar el puntito mañana contra Sandona Déjame confirmar algo súper importante para la semana que viene Noto en lo que va a pasar la semana que viene Entrevista confirmada con Diego Guachi DT de la selección femenina Sub-15 y Sub-17 Entrenador, ex entrenador de River y la Guay Urquiza Así que vamos a tener una linda nota Con mucho fútbol y muchas curiosidades ¿No dejas manijar a todos? Casualidad el apellido No, no lo conozco Sí, vamos Si Dios y todo aparato que nos controla, como digo siempre Vamos a tener la verdad que un notón Con una personalidad destacada del deporte argentino Ahora sí, le doy el pie al muchacho de Europa Que ya está acostumbrado al bar, que está acostumbrado a todo Todo suyo Estamos, los europeos estamos adelantados al fútbol Bueno, tenemos unos audios exclusivos para Toco y Me Voy De Alberto Pérez, narrador y analista del canal Gol de España También es profesor de la Universidad de Salamanca Y de Liga TV Si lo quieren seguir en su Instagram, obviamente Alberto Pérez Doc Bueno, hablamos sobre un poco lo que está pasando en la Liga Española Porque no solo pasan malos momentos los equipos argentinos Sino que también los españoles, Real Madrid y Barcelona No están pasando su mejor momento con los técnicos Y aclaramos que la nota nos envió por la diferencia horaria Para el que no se dio cuenta Exactamente Así que, Sergio, cuando puedas Bueno, en el caso de Valverde y Zidane La paciencia es la que ellos han ganado con su trayectoria En el caso de Zidane, un entrenador que ha ganado Tres ligas de campeones consecutivas Y que ha conseguido tanto para la historia del Real Madrid Pues si no se tiene paciencia con él, ¿con quién se va a tener? Entonces entiendo que hay que tenerla Que el Real Madrid está obligado a ser paciente con Zidane Que tampoco le han dado unas herramientas Como para exigirle ahora mucho más Entonces creo que Zidane tiene mucho crédito aún en el Madrid En el caso de Valverde, que yo creo que está haciendo un buen trabajo La cosa es más delicada Porque hay mucha exigencia en el Barça Es un equipo, bueno, con un entorno complicado Y las derrotas de Roma y Liverpool estos años Están generando un mal clima Entonces creo que para Valverde es un momento un poco más difícil Acá se quedó medio en claro lo que... Porque yo le pregunté ¿Cómo es la paciencia allá en España? ¿Cómo se le respeta a un técnico? Pero bueno, ahí se vio claramente Que a Zidane tiene una jerarquía enorme Se lo ganó después de ganar tres Champions consecutivas Pero desde el año pasado, desde que se fue Y vino Lopetegui, no anduvo bien Y mismo el principal factor que le está yendo mal al Real Madrid Es Cristiano Ronaldo Para mí es una gran clave Va a haber el mejor jugador de la historia de su club Es el segundo mejor jugador del mundo Claro, mismo quedó fuera con el Ajax En la liga quedó segundo lejos del Barça Y ahora también viene muy difícil lo que es el Real Madrid Mismo me parece lo va a dejar de lado Tibote-Curdoá Sí, yo vi que tiene una estadística promedio de gol Venía muy bien, casi que tenía un gol por partido en cada club o menos Y en Real tiene 1.63 si no me equivoco Sí, sí Es bastante Y bueno, en tema también Barcelona Las dos últimas eliminaciones de Champions lo dejaron muy expuesto Y también perdió en Copa del Rey contra el Valencia Cicatrices sin cerrar, la de Roma y Liverpool Claramente lo dijo el periodista No, además de que Barcelona no tiene un buen fútbol A lo que es Barcelona Yo creo que le está pasando algo bastante parecido A lo que le pasa al Real Madrid Creo que algo en lo que está fallando bastante Es el rendimiento individual de los jugadores Creo que hay casos en los que tiene que renovar quizá En algunas posiciones Creo que hay jugadores que se están poniendo grandes Y esto le pasa creo que a los dos equipos Entonces, obviamente Si vos tenés a tus volantes creativos Como en el caso del Madrid Que no están jugando bien Modric y Kroos Bueno, obviamente va a afectar al funcionamiento del equipo Yo eso no sé si es el tema de la edad puntualmente Pero sí del cansancio de estar tantos años En un equipo como el Real Madrid Con las exigencias que pide Con el entorno Como acá se dice el mundo Boca El mundo River Bueno, ya es el mundo Real Madrid El mundo Barcelona Que es un entorno difícil La presión Los periodistas Los hinchas Entonces me parece que ese cansancio Mismo el torneo que ahora nos va a decir Alberto Que habla del torneo en sí Ahora la segunda declaración Es sobre cómo está Messi físicamente Sergio Bueno, en el caso de Leo Messi Estas pequeñas lesiones que están teniendo Que está teniendo Que es verdad que no son graves Bueno, sí son delicadas Por lo que supone mentalmente para él Al final Salir al campo con la incertidumbre De lo que te puede pasar De no sentirte 100% digamos seguro De que tu estado es el correcto Se puede generar Pues un problema también psicológico A la hora de jugar Desde luego para el Barça Sin Messi El Barça no puede aspirar a ningún título No digo que no tenga un gran equipo Pero Messi es el factor diferencial Y creo que ahora mismo Messi en su mejor nivel Es el que puede darle al Barça La Liga de Campeones tan ansiada Si no, lo veo imposible Fuerte declaración Fuerte, fuerte El mejor jugador del mundo Bueno, pero fuerte Que dijo Messi Sin Messi el Barcelona No puede ganar nada Y se dio claro en este partido Porque después de la Copa América Messi vino muy No sé si cansado Pero le Le acumuló Muy mal para físicamente Creo yo Y ahora Con Suárez De Ion No le sirve al Barcelona Necesita Diezman Necesita a Lionel Messi Es el mejor jugador del mundo Es un factor totalmente determinante O sea En cualquier lado pasa eso Sí En el caso de Barcelona Creo que hay jugadores Que no están jugando en su posición Por ejemplo De Ion Para mí No es interno Para mí De Ion es 5 Claramente Griezmann No es extremo No, pero Me parece algo bastante Ahí tenés un nuevo El analista Bueno, puede ser Ahí está Es un 5 Para hacer Para ponerle una comparación Tipo Paredes Claro Tiene mucho juego Por eso Pero igual el tema Es que al lado Tiene Sergio Busquete Y a Sergio Busquete No lo puede sacar Claro Y yo creo que Tienen que empezar A pensar en eso igual Porque Los años pasan para todos Y no es el Busquete De hace 5 o 6 años Con lo que me gusta Busquete Opino igual Porque cuando se fue Iniesta ¿A quién trajeron? A Rakitic No, no No, perdón Jugaron juntos Si no me equivoco Es a Artur Artur Que ahora le está dando frutos Sí Artur y Vidal Es lo mejor Artur y Vidal Pero chileno Vidal Ya es medio horario Y Alvin vino con experiencia Lo trajeron de experiencia Bueno, el otro día ¿Hace la jugada O tira el centro De uno de los goles? Messi De Barcelona e Inter Arma la jugada Arma la jugada El King Artur No, lo que hizo Messi El otro día La Champions Fue increíble Se la dejó Sola a Suárez El lazo de Suárez El de Tijera Tremendo Una locura Una locura Bueno Y el último audio Es sobre Últimamente Esta liga Está muy peleada Tras el arranque Flojo De los 3 equipos grandes Surgieron los equipos chicos Como de todo Como de todo Países La liga española Es una de las más fáciles Con la italiana Obviamente Por ahí la de Más disparidad Entre equipos Tienen Sacamos del medio La liga francesa Bueno, claro Sergio Cuando puedas Sí, sí Creo que hay más equilibrio En la liga española Creo que Es verdad que el reparto Económico Derecho de televisión Es más equitativo Ahora Los equipos De la zona baja Tienen más dinero Y creo también Que le han perdido Un poco el miedo Y el respeto A los A los equipos grandes Es decir Un equipo bien Bien colocado Y bien Preparado físicamente Que tácticamente Creo que Puede Crear dificultades Casi a cualquier equipo Entonces Muchas veces Este tipo de equipos Salían derrotados De antemano Y creo que ahora Por fin Se dan cuenta De que pueden competir Y creo que es bueno Para la salud de la liga Clarito Clarito Y nada más Crea Después Fede te dio Los partidos interesantes Para este fin de semana Rápido El sábado juega Real Madrid Contra Granada Partidazo Granada Está muy arriba Real Madrid Con 15 Y Granada Con 14 puntos Después Domingo Valladolid Contra el Atlético Y este partido Me gusta A las 4 Barcelona Contra el Sevilla Sábado Liverpool Contra el Leicester Domingo Newcastle Contra el United Que Está sonando Otro nuevo técnico Para Posicionar El DT actual Que sería Máximo Olegri El ex Joventus Y vuelve a Liverpool Leicester Partido arriba Partido muy bueno Partido de arriba Nico me entiende En ese sentido Sí Después Fútbol italiano Sábado Genoa Contra el Milan Domingo Fiorentina Viniciense En la cual van a jugar Muchos argentinos Y después Acá El partido Creo De este fin de semana Inter Versus Juventus ¿Qué partidas? Primero con segundo Puede ser Primero con segundo Inter Tiene 100% De efectividad En los puntos Juega bien el Inter Con Conte El otro día Bueno Perdió Perdió Jugando bien Contra Perdió Contra Barcelona Hice un gol El toro Lautaro Martínez El mejor delantero argentino Qué nivel Icardi también hizo un gol En el PSG Así que Yo creo que Esos dos Y Agüero Pueden ser Tranquilamente Los tres Jugadores convocados En esa posición Y el Pipa No Está grande Está en buen nivel Pero hay que pensar Más a futuro A usted que tiene La cancha en la cabeza Agüero, Icardi y Lautaro Pueden jugar juntos No No Yo creo que Si fuese por mí Yo pondría por Optaría por No me digas nombres Decime cantidad Dos Yo jugaría con dos No tendría Como jugó en Como jugó a ¿Quién ibas a decir? No, como jugó en la Copa América Sí Sí, sí, sí Lautaro Martínez y Agüero Yo me imagino otro nombre Cuando lo pensó Lucas Es innombrable Lo digo yo No, no entiendo Yo tampoco Estamos haciendo un programa Igual que Bill Sí Uno a uno Uno a uno Uno a uno Y por último Fede En relación a lo que es El sismo Sufrió una derrota muy grande Esta semana Perdió El Tottenham en su cancha 7 a 2 Contra el Bayern Múnich ¿7 a 2? 7 a 2 Cuatro goles le hizo Gnabry Bueno Empezó ganando Hay que aplaudir Hay que aplaudir igual Hay que respetar Bueno Obviamente 7 a 2 Mereció ganar el Tottenham Seguramente Segur No, no, no Yo quiero decir Que el primer tiempo Fue bueno el Tottenham Fue bueno O sea No sé si vieron el partido Pero la verdad Que el primer tiempo Fue bueno Después bueno Ponen aplausos por ahí No sé qué opinión tendrá Opiná Opiná Ah, opiná como yo Dice Bueno, bien Te estás quedando solo Bueno Yo igual estuve viendo El Borussia Dortmund Juega bien Juega bien ¿Va bien el Borussia? Buen equipo Muchos jóvenes Yo era hincha del Borussia Antes de que todos Se pusieran ahora La camiseta Que tenga la moda Porque viene ganando Pero por los colores A mí me gusta mucho El amarillo Con colores vivos El amarillo Combina con cualquier color Y la hinchada Muy buena hinchada Y a mí el amarillo y negro La verdad que no me da Me vas a acordar mucho A San Justo Kevin Lo tomamos igual El Charte Y nos bajamos En el nuevo gasómetro No, bajamos en Argentina En Tucumán primero ¿Nos bajamos? Tenés razón Gana Tucumán 2 a 0 Está por terminar el partido No 2 a 1 2 a 1 Acaba de contar bustos Para el conjunto visitante La tercera es la vencida La tercera es la vencida Bueno Por la fecha 9 Se va a estar disputando Mañana a las 3 y media En el nuevo gasómetro Sal Lorenzo Recibe a Central Córdoba De Santiago del Estero Muy bien Menossi Entra por Poblete Quien fue expulsado Contra Anfield En la victoria Del conjunto Del ciclón Por 1 a 0 La formación Será Nicolás Navarro Herrera Ferrari Arias Pitón Menossi Ramírez Romero Bellucci Romero Y vuelve blandi Al fin Al fin Pizzi lo volvió a convocar Y también volvió a concentrar Gonzalo Rodríguez Bota y Díaz Pero quedará en el banco Gonzalo Rodríguez Que por primera vez Se le da a Pizzi Información de Nuestra corresponsal De San Lorenzo Nuestra golea Valentina Exactamente Está por terminar Atlanta Belgrano Gana Atlanta 4-2 Una cosita Blandi entra por Vareiro Exactamente Acá fue bastante Criticado Vareiro Un poco tosco Le pegamos un poquito Le pegamos un poquito O sea Para usted Está bien que entre Blandi Si Es el capitán El capitán No puede estar afuera Yo ya lo dije Es blandistuta Tiene historia en San Lorenzo Aparte En Boca también Exagerate un poquito A mí en Blandi De Boca me encantaba A mí también Pero Jugó poco Jugó poco Tampoco parece historia Unas horas después Del encuentro En el nuevo gasómetro Se va a estar disputando El partido Entre Racing Aldo Sidi En la cancha De Racing Que me estoy olvidando El nombre Perón Juan Domingo Perón Juan Domingo Perón Muy bien Lucas Habrá cinco cambios Con los temas políticos Está metido el señor Sí pero El programa político Lo estamos perdiendo El que viene No totalmente Para el verano Yo diría que en el verano Podemos hablar El programa Voto y me voy Perdón ¿Hay espacio Sergio Para un programa político? Sí por supuesto Siempre hay espacio Por ahí se llamará Voto y me voy Claro Voto y me voy Me gustó Me gustó Arrancamos La política es buena Lo que es malo Son las personas Exactamente Arrancamos La campaña de acá A tres años En la que viene A tres años Con un nuevo presidente Quizás ¿Qué opinas? Seguramente Ah bueno Está bien Y me deben el programa De cuestiones Más voladas ¿No? Como Teorías conspirativas Claro Por leyendas Vamos a estar Seguramente Hasta el último día De diciembre Sí seguramente En un momento Deja a dar fútbol Venís vos Y hacés el programa Vos solo Obviamente Te damos el espacio Yo Pido ser el conductor De ese programa Quiero un programa Ser yo el conductor Y hablar de esas cosas Para mí vas a ser Como Peter Capuzotto ¿Por qué? No sé Por lo volado Con respecto a Racing El partido El equipo será El mismo que planteó Contra Central En el empate 0 a 0 Pero habrá cinco cambios Obviamente no es el mismo No es el mismo Claro Saca el 50% del equipo Está bien Está bien Nelly Domínguez Sale Entrará Ale Donati Ale Chisoto Entrará por Eugenio Mena Matías Rojas Por Barbona Yotan Cristaldo Por Zitanich Y Montoya Por el Pulpo González Quien se rompió La izquierda Se rompió Porque se rompió Izquierda La pierna izquierda Menos mal que aclaraste Se rompió el aleamento Lamentablemente Lesión que por lo menos Son seis meses Por lo menos Entre seis y ocho Así que una lástima Y pronta recuperación Para el Pulpo Hablando de eso Está Juanfer Quintero Dicen que puede llegar A estar en el banco De River En la vuelta Contra vos Qué jugador distinto Yo no te digo puede Va a estar Ah Qué jugador distinto Juanfer Jugador de la ciudad Otro partido Importante de la fecha Va a ser El domingo A las once En la cancha De José Amalfitani Cancha de Vélez Se cubrirá Vélez Independiente Y las posibles formaciones Son De parte de Vélez Lucas Hoyos Tomás Guidara Gianetti Jiménez Cufre Domínguez Gago Crack Robertone Romero Jansson Y Fernández Otra vez Se vuelve a confundir Jense Por lo menos En mi opinión Y por ahí Gastón Me puede dar La derecha Gastón Jiménez Central de nuevo Que no tuvo Un buen partido El otro día Con fecha Nosotros estuvimos juntos En la cancha De Vélez ¿Vos viste lo que hacía Gago? También se metió En el juego De central Por un momento Sí, sí, sí Cuando subía Gastón Jiménez La gente La verdad que la gente De Vélez Hubo un par De insultos Para Gastón Jiménez Y no jugó mal Gago cuando lo hizo De central Con Heinsen En la plata La rompió Es un jugador Distinto Por eso es una polémica ¿No? ¿Por qué lo saca? No lo saca No, bueno Pero lo cambia de lugar Lo cambia de posición Sí Pero yo dejaría ahí Que juegue un poco más De Tonga Jiménez Porque tiene mucho más Dinámica Respiración En la cual puede brindarle Un poco más Es una decisión de Heinsen Pero yo creo que Lamentablemente Tiene que elegir Entre Gago O Jiménez No pueden jugar Los dos juntos No tienen el lugar Para jugar los dos juntos Por otra parte También está la posible Formación independiente Irá con Campaña Bustos Franco Silva Sánchez Miño Pablo Pérez Lucas Romero Roa Blanco Palacios Y Cecilio Domínguez Roa 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 Ojo Domingo ya descartado ¿No? Para De Cacésar No, no lo quieres Futbolísticamente Para mí es un error Es un líder En el grupo Salió campeón De la Copa De Sudamericana ¿Qué opinan De lo que hice el otro día? Rápido Sobre Haberle Gritado El gol A los socios Estaban ahí atrás No, y pateó Aparte No, no Lo de De Cacésar Es vergonzoso Es el San Paoli En el fútbol argentino Así es Y Hay que tenerle más paciencia A los técnicos Como a todos los técnicos Nosotros hacemos Obviamente Pero Digo Acá en Argentina Se hace una carnicería Con todos los técnicos A partir de que pierden Dos o tres partidos También hay que Hay que darle tiempo Es un buen técnico Hay que confiar en él Perdón, perdón, perdón Trajo Les trajeron los jugadores Que quiso En las posiciones Que quiso La plata Que quiso Y se quedó afuera De la Copa Sudamericana Más fácil de la historia Pero lo resultó Llegan con el tiempo Claro Pero un solo Tardó cinco años De salir campeón En el Manchester Y después Los frutos que dio Son increíbles El año que viene No creo que sea La misma Sudamericana Donde en cuarto final Sin falta de respeto Este jugando El Zulia Nadie sabe Independiente del Valle En tres años Hubo tres finales Creo, ¿no? Sí La historia de Independiente Es muy grande Como para aguantar Tantos malos resultados Pero creo que deberían Entender el contexto En el que está Independiente Hace 30 años Que no gana Una Copa Libertadores Y la verdad Que la vara Hoy no está Como estaba En ese momento Igual Sí Ya nos pone la música Que sabemos Que es el El empujoncito final Para terminar Lo que digo Desde que haces A mí Yo soy una persona Resultadista Me va bien los resultados Y me molesta El hincha de Independiente De paladar nero Como lo llaman ellos De No, si no jugamos bien Se tiene que ir Pero tiene muchas cosas Donde Patea los bolsos Vende un poquito Debo Sí, sí Es verdad Y gritarle el gol A la gente Un poquito Te quedaste corto Bueno, no le quiero Faltar el respeto La verdad Pará, y por lo mismo Lo sacó Pablo Pérez Sí, por lo mismo Ya está Bueno, señores Muchísimas gracias A los que nos escucharon Gracias a la gente Del vivo de Instagram También Que está comentando Muchas gracias a Sergio Que está ahí siempre Mancándonos Hasta las últimas horas Hasta las últimas horas Porque somos el último programa De los viernes Y bueno, nada Atentos a nuestras redes sociales A nuestras páginas Que a nuestra página Que ahora Ahora sí Ya va a tener Bastante Dinámica Dinámica constante Con varias notas Y a la semana que viene Con la entrevista Sí, sí Ya estén preparados Para la semana que viene Con Vamos a subir cosas Con las entrevistas Vamos a estar Vamos a estar subiendo En las redes Como siempre Con algún que otro spot Publicitario que hagamos Durante la semana Sí, sí Con nuestros artistas Ayer tuvimos el de Fede Muy divertido Y el de hoy también No, no El mío no fue muy divertido Pareció más informativo El de hoy me gustó mucho No, pero igual me gustó Algunas ideas alocadas Con sacos, colores, gorros Perdón Podemos pelear un postito De actores, ¿no? Nosotros Sí, yo creo que estuvimos muy bien ¿Se puede hablar de la intimidad? Quiero saber una cosa ¿Cuántas tomas se hicieron hoy? Y tres o cuatro ¿Tres o cuatro? Sí Quiero decir que hubo errores De los dos lados Antes de que me ponchen a mí No, no, no Yo no quería ponchar a nadie Yo no estaba prestando atención ¿Sabés cuál era la respuesta correcta? No sabe, no contesta Ah, bien, bien La han metido bien Ahora sí, gente Nos vemos el próximo viernes A las 10 de la noche Sí Como digo siempre Si todo sistema que nos controla Quiere Si tenemos carga de la sube Bueno Nos veremos el viernes Adiós Chao La vuelta maníja Me doy Subiendo al latido De esta vibra La vuelta maníja La vuelta maníja